... Invitados especiales, señoras, señores. El reconocimiento de todo el pueblo argentino, gracias a la ley del Congreso, a la decisión del Presidente Macri de promulgar la ley en tiempo y forma para poder hoy festejar el 17 de junio, no solo se lo agradece el pueblo de San Juan, creo que la imagen de Güemes, de un hombre que dejó hasta su vida por su pueblo, en definitiva es la imagen que va a ayudar a que crezca la Argentina. Qué buena la imagen de hombres como Güemes, hombres que dejaron su vida, hombres que en definitiva entregaron todo, primero su patrimonio y después su vida. Lo hicieron por la patria, lo hicieron gobernando junto a su pueblo, creo que está bueno mirar esos ejemplos en momentos como los que vivió en la Argentina.